Yo voy a ayudar, porque a Jesús, a Jesús, a Jesús, a Jesús. Un día, hace mucho tiempo, Jesús estaba contando sus historias. Un sembrador salió a sembrar. Parte de la semilla cayó en piedras. Jesús era el mejor narrador de historias. Todos querían escucharlo. Les decía a todas las personas que las amaba mucho. Ese día, Andrés, un pescador, escuchó a Jesús y escuchó una verdadera, pero verdadera, buena noticia. Andrés, sí, maestro, te amo a ti. Andrés estaba feliz. Él corrió a contarle a su hermano, Pedro. Pedro, Pedro. Dime, hermano. Jesús me ama a mí y también te ama a ti. ¡Vamos! Al anochecer, Andrés y Pedro debían trabajar. Ellos eran pescadores y en la oscuridad se podía pescar muchos más peces. En medio del mar, Andrés tiró la red una y otra vez. ¡Oh! ¡Qué cansado estoy! Sin embargo, seguiré tirando la red. ¡Sí, hermano! ¡Vamos a hacerlo! ¡Llevar alimento a la casa! Y así, toda la noche estuvieron lanzando sus redes, pero no pescaron nada, hasta que finalmente amaneció. ¡No pescamos nada! En la claridad del día, Andrés y Pedro estaban remendando sus redes en su barco, cuando Jesús estaba contando historias a la gente. Hermano, Andrés, ¿ves a ese hombre que está contando historias más allá de la playa? ¡Sí, hermano! Recuerda que él fue el que te dije que me ama y te ama a ti. ¿Qué tal si vamos un rato a escucharlo? Bueno, por aquí, desde aquí alcanzo a escuchar. Otra parte de la semilla cayó entre espinos y otra cayó junto al camino, pero una parte de la semilla dio fruto hasta treinta, sesenta y ciento por uno. Andrés y Pedro estaban muy cansados porque no habían dormido en toda la noche, pero se sentían contentos de escuchar las historias de Jesús. De pronto, Jesús subió a la barca para que todas las personas pudieran escucharlo mejor y continuó con su historia. He entrado en esta barca, apreciados discípulos, para que se pueda escuchar mejor. Si se desean acercar, bien puedan. La explicación de la parábola es como sigue. La semilla que cayó en buena tierra y dio fruto representa a los que oyen las historias de Dios, las obedecen y me aman y me siguen. Eso lo representa a ustedes. Después de un rato, Jesús le pidió a Andrés y a Pedro que hicieran algo realmente extraño. Andrés, Pedro, les voy a pedir que vayan a trabajar ahora mismo. Vayan a pescar. A pesar de estar tan sorprendidos, Andrés y Pedro obedecieron a Jesús y regresaron mar adentro en su barco. Y sacaron sus redes. Vamos, Pedro, suelta el ancla que nos fuimos. Pedro dijo Bueno, Andrés, pásame, por favor, la red, que en el nombre de Jesús, el que te ama a ti, me ama a mí, voy a sacar muchos peces. Sí, Pedro, por aquí, por detrás, la pueden lanzar. ¡Vamos! De repente, sus redes estaban tan pesadas que ni siquiera podían sacarlas. Estaban llenas de peces. Andrés, Andrés, está muy pesada esta red. Parece que pescamos. Llamemos a nuestros amigos. ¡Santiago! ¡Juan! Uy, parece que Andrés y Pedro nos llaman. Lleguemos a ver. Vamos. Ayudémonos. ¡Vamos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Lo lo logramos gracias a Jesús! ¡Sí! ¡Sí! Ellos no lo podían creer. Jesús había realizado un verdadero milagro. Estaban felices. Finalmente, las redes y todos los pescadores estaban en la orilla. Entonces, Jesús tuvo algo especial para decirles a Andrés, Pedro, Santiago y Juan. Él les dijo. Andrés, Pedro, Santiago y Juan. Yo los amo a ustedes. ¿Quieren ayudarme y ser mis discípulos? Yo los haré pescadores, pero no de estos peces de mar, sino pescadores de hombres. ¿Quieren? ¡Sí! 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 Muy bien, niño. A usted también le extiendo mi invitación. Muy bien, niña. A usted también la invito. ¿Quieres ser seguidor y seguidora de Jesús? Yo te amo a ti. Y quiero que me ayudes a decirle a muchos otros niños y niñas y personas que los amo. ¡Síganme! ¡Sí! ¡Sí!